El Olympique de Lyon femenino es el equipo más poderoso del país galo y del mundo. Desde la temporada 2007-2008 ganó 14 de las últimas 15 ediciones del campeonato francés. Solo un equipo pudo destronar al Olympique. En la temporada 2020-2021 su eterno rival parisino les arrebató el trofeo y consiguió salir campeón. La encargada de capitanear y levantar el trofeo liguero en esta campaña histórica en la que el PSG se proclamó por primera vez en su historia campeón de la liga francesa no nació en ningún barrio de París. Tenemos que desplazarnos lejos de la capital francesa, concretamente a 874 kilómetros al sur. Allí encontramos, situado en la provincia de Guipúzcoa, Legazpi, el lugar que vio nacer y dar sus primeros golpes a una pelota a Irene Paredes Hernández. De hecho, fue en las calles de su pueblo donde Irene se formó futbolísticamente. Hasta los 14 años no militó en ningún club, momento en el que entró en el equipo senior de Lilincha. Una aventura que duraría solamente un año. Al no contar con las jugadoras suficientes para competir, la central se marchó al Urola y al año siguiente al Zarauts. No eran tiempos sencillos para que una mujer tuviera continuidad en el fútbol. Paredes conseguiría alcanzar esta continuidad con 17 años, cuando recaló en la Real Sociedad en la temporada 2008-2009. Aunque continuidad no significaba estabilidad. El conjunto Churriurdín ocupaba un lugar en la primera división, pero en ese momento, al igual que el resto de equipos de la Liga Femenina en España, estaba muy lejos de ser profesional. Motivo por el que Irene, además de su labor como futbolista, siguió cursando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lo que sí tuvo que abandonar al fichar por el conjunto realista fue otra de sus grandes pasiones deportivas, el atletismo. Tres temporadas jugaría Irene Paredes en el conjunto Donostiarra. En verano de 2011 decidió avanzar en su carrera y luchar por títulos, por lo que acabó recalando en las filas del Athletic Club. El equipo bilbaíno en ese entonces era uno de los fijos en la lucha por el título. Cinco temporadas estaría la de Legazpi en el conjunto bilbaíno y en su quinto y último año levantaría su primer título liguero con el Athletic Club. En la temporada 2015-2016 las de Lezama conquistarían su último campeonato hasta la fecha e Irene Paredes daría un impulso definitivo en su carrera. En ese verano el PSG llamó a su puerta y la central acabó en las filas de uno de los clubes más poderosos de Francia, compitiendo en una liga francesa pionera en la profesionalización del fútbol femenino en Europa. Sería en ese momento con 25 años cuando Paredes conseguiría ser futbolista profesional y dedicarse al 100% a este deporte. Replicando su etapa en Bilbao, Irene defendería la camiseta del PSG durante cinco temporadas, siendo también al igual que en el Athletic Club, su quinta y última temporada la más exitosa. El PSG había creado un proyecto muy ambicioso, fichando talento de muchos países para desbancar al Olympique de Lyon, la gran obsesión para los seguidores y directivos del equipo femenino de París. Lo que parecía una tarea imposible dejaría de serlo en la temporada 2020-2021. Con Irene Paredes portando el brazalete de capitana y liderando el equipo, el PSG logró eliminar al Olympique de cuartos de final de la Champions League y ganar el título liguero en un campeonato casi perfecto en el que las parisinas acabaron invictas, con 20 victorias y dos empates. Irene Paredes había logrado capitanear al equipo que desbancó al mejor club del mundo. Por su parte, a nivel individual, la jugadora guipuzcuana se convirtió en esos años en París en una de las mejores centrales del mundo. La inteligencia que le dio formarse en el fútbol callejero y su poderoso juego aéreo que contribuye tanto defensivamente como en ataque, sumado a la preparación totalmente profesionalizada que obtuvo en París, ha convertido a Irene en una de las defensas más completas del fútbol femenino. Al finalizar su temporada más exitosa en la capital francesa, Paredes tomó rumbo a Barcelona reforzando la defensa de un equipo que acababa de levantar el triplete.